En entrevista, el representante de algunos maestros jubilados de Tuxtepec y otros municipios de la Cuenca del Papaloapan, Ramón Herrera Díaz, catalogó como raquítica la atención que dan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la clínica de Tuxtepec. Lamentó que en muchas ocasiones sus compañeros jubilados tienen que mendingar la atención médica en el Issste cuando aún siguen pagando el servicio que por derecho les corresponde por el trabajo que durante muchos años ya realizaron. Es por eso, dijo, los maestros jubilados continúan unidos con la finalidad de que sus demandas sean escuchadas por el gobierno estatal y federal, pues no es posible que no se brinde una atención médica de calidad a sus compañeros. Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.